Bueno, sí, ya estoy entrenado, gracias a Dios que estoy aquí y casi estoy a 100. Lo bueno es que me siento muy bien y es como otra oportunidad para hacer algo que amo bastante. Y es un poco diferente de la carga, no sé tanto como mis compañeros, pero igual entienden ellos mi situación. Y bueno, voy a entrenar por la primera vez y me sentí muy, muy bien y sigo adelante así. Perfecto, me siento a 100. Me falta un poco de ritmo de juego físicamente, pero para estar aquí de regreso al nido en mi casa aquí en Jalapa y ojalá que toda mi gente aquí y que todos los fans que apoyen el equipo va a ayudar bastante también. Bueno, saludos a toda la gente aquí, todos mis jalapeños. Espero que podamos ver todas las familias, toda la gente aquí para que se llene de gimnasio porque el apoyo, bueno, ayuda bastante y va a ser contra Fuerza Regia y los jefes. Y son dos partidos que damos el espalda y el apoyo de la gente.